El adiós es importante, es la vocal con son constante del tal vez. Es el grito excitante, en la herida del amante en todo el mes. Chiapas las de las puertas, se dice Chiapas. Él es Miguel, Miguel Valenzuela, un músico de Chiapas, sí, de Chiapas, que recién se viralizó por un TikTok que reprodujeron millones, incluso famosos. Principalmente lo subí a TikTok, se tuvo mucho alcance gracias a muchos otros creadores que hacen contenido, que reaccionaron, como Franco Scarmilla, como el tío Robert, como la Miss Universo, que estuvo, pues muchos reaccionaron a ese TikTok, porque sí es algo que se da muy seguido y se subió en plataforma TikTok. Creo que fue donde más tuvo Punch, que creo que ya lleva como dos millones y medio de reproducciones y sigue creciendo. Miguel es joven pero visionario. Ha forjado su carrera seguro de que el arte, la cultura y las expresiones artísticas deben llegar a donde sea. Deben ser para todas, todos, todes. Me hace sentir, la verdad es que creo que principalmente como artistas, como creadores, nosotros debemos de llevar a donde no hay. Siempre que nos, por ejemplo, la música es algo que naturalmente no es de la cultura sorda, entonces el transmitir los sentimientos, el transmitir una problemática social a través de la música o del teatro, que son dos cosas en donde uso señas, creo que veo fundamental porque es ahí donde se refleja la cara de lo pesado que es la sociedad y cómo podríamos solucionarlos o cómo podríamos buscar lo que pueda fortalecer a la misma. Mucho antes de convertirse en una estrella de las redes sociales, la carrera de Miguel Valenzuela ya ha ocupado otras plataformas. Su música está por todos lados. En Spotify, en iTunes, en YouTube, también la pueden encontrar hasta en Instagram, en Facebook y en TikTok, ahí están todas las, todo a lo que me dedico, también hay comedia, van a encontrar comedia con objetivo y por supuesto van a encontrar canciones que son de autoría chiapaneca, que creo que es lo que más quiero resaltar, que soy un cantautor del sur y que en el sur tenemos bastante talento. El tabaraco deja opaco el pasado de tu nombre en la oración Todos los recuerdos ya no duelen, mis especias ya no duelen a tu sazón Sé que puedes ser cobarde, avisártelo muy tarde, pero te diré lo que mando Y aunque ha conquistado audiencia a través de plataformas digitales, Miguel disfruta cantar en el transporte público. Es un artista, de los completos, canta, escribe, actúa, lo hace con la misma pasión con la que comparte todo su talento. Creo que principalmente pondría al proyecto de cantautor, porque es lo que me ayuda a contar las historias de las personas que se acercan a mí y además me ayuda a que me conozca mucho más gente de otras partes, incluso del mundo. En segundo lugar, estoy seguro que pondría al teatro, porque aparte de que me llena mucho de vida en cuanto a poder estar con mis compañeros y poder compartir, creo que es una manera en la cual he encontrado cómo hacer fuerte las otras dos que vienen a continuación, tanto la música como el lengua de señas mexicana, que es la número tres, que es el factor en donde siento, aparte de una empatía con el grupo de la cultura sorda, siento la presencia de una característica artística que debería nacer en dicha cultura. En 2020, cuando la pandemia asfixiaba al mundo, Miguel apenas pudo presentar un primer concierto único para un sector muy especial. La experiencia fue excepcional, que debía repetirla. Sí que el concierto que se dio fue muy bien recibido por la cultura sorda, se llamó Navegante Silente, pensado para la cultura sorda, y ahora, bueno, vamos para un segundo concierto aquí en Chiapas, pero el segundo a nivel estatal, que está pensado para la cultura sorda. Lleva por nombre Lágrima de Otoño. El próximo 20 de noviembre, Miguel Valenzuela dará un concierto en lengua de señas mexicanas, a las 19 horas, en el Centro Cultural Jaime Sabines, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y el próximo, si gustaría llegar, va a ser el 20 de noviembre en el Teatro Jaime Sabines, en donde se va a presentar este proyecto de lengua de señas mexicana, y donde pueden dar sus críticas constructivas y, por supuesto, pueden dar opiniones referentes a este proyecto, que tiene no solo corazón, sino también tiene mucho cerebro pensando en que lengua de señas sí debe de entenderse a la hora de ejecutar la música y de ejecutar al teatro. Principalmente, como es incluyente, tampoco excluye a las personas oyentes, es decir, el concierto está pensado en música también, o sea, lo van a disfrutar bastante, el aspecto musical también tiene su complejidad, pero lo que yo quiero lograr a través de los conciertos es que gracias a la música se puedan aprender señas y podamos entablar conversaciones, aunque sean básicas, para personas con discapacidad auditiva, para personas que están dentro de la cultura sorda y esencialmente me gustaría que disfrutaran la música, tanto como de las señas. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas